Buenos días familia, menos para los fans de DC que se deben de estar revolviendo en sus casas mientras que ven que Marvel da a sus fans todo lo que quieren mientras DC les cancela todos sus proyectos pero bueno, vamos a ver las noticias Y es que os podría contar muchas cosas hoy como que se rumorea que Overwatch 2 podría tener crossover con otras franquicias al estilo de Fortnite así pueden ordeñar más la cartera de la gente que Epic Games ha sacado su primer juego NFT y la comunidad está que trina que se llama Blancos Block Party es gratis pero tendrás que desembolsar miles de dólares para hacerte con sus coleccionables también os podría contar que hay un nuevo trailer de Gotham Knights que cada vez que lo veo me dan menos ganas de jugarlo y que en PC podría ser compatible con Ray Tracing y resolución 4K también os podría contar que Mark Hamill, Lucas y Walker para los amigos podría interpretar de nuevo al Joker en Multiversos que eso la verdad es que está muy chulo pero la verdadera noticia y no tiene nada que ver con videojuegos es que Hugh Jackman volverá a serlo vendo en Deadpool 3 y que se estrenará el 6 de septiembre de 2024 y lo ha hecho público Ryan Reynolds de la única manera que sabe hacer vacilar a la gente en sus redes sociales con un video totalmente random donde pide perdón por no haber estado en la D23 donde todo el mundo esperaba el anuncio de esta película pero que ha estado muy ocupado buscando inspiración para su llegada al UCM y como si nada, Hugh aparece por detrás y Ryan le pregunta si quiere participar en la película a lo que Hugh responde que sí eso sí, Ryan no pierde la oportunidad para meternos publicidad de su ginebra a Beaton en el video pero ¿esto qué significa para los fans de Marvel? pues todo, no solo tenemos a Hugh de regreso sino que nos habrá un montón de incógnitas sobre quién más aparecerá y a quién introducirá Deadpool 3 en el UCM volverá Colosso, tendremos a Juggernaut volverá Brad Pitt como el hombre invisible y es que si hay algo que le gusta a Ryan Reynolds son los cameos y ahora con Marvel tiene muchos juguetes con los que poder jugar en su película y solo por esto Deadpool ha pasado a ser una película independiente a ser la película más esperada de Marvel del 2024 porque puede poner patas arriba del universo de Marvel pues esto es todo por hoy gente permitidme que esté emocionado por este anuncio porque la verdad es que yo creo que para los fans de Marvel es un anuncio muy muy importante que estábamos esperando mucha gente que volviera Hugh Jackman como lo vendo así que nada, como siempre si os ha gustado el vídeo darle al like seguirme en la red social en la que me estéis viendo y dejarme un café en los comentarios para darle buenos días a toda la comunidad nos vemos mañana ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!